Hola, si todavía no me conoces, soy Isabel Huellotrombet, escritora y trabajo en la edición de libros. Así que bienvenido a Isacafé Cultural y te aseguro que lo que aprenderás hoy será un paso fundamental en tu literatura. Pero antes voy a darme mi traguito de café, como siempre. Hoy vamos a estar trabajando en la sección de los talleres literarios. En la descripción encontrarás el link del primer taller con algunos consejos que te pueden servir. Generalmente la gente tiene dudas sobre cómo va a comenzar a escribir su cuento y empiezan contando la historia de manera cronológica, narrando los hechos uno tras otro según fueron sucediendo en el tiempo. Y ahí es donde está el detalle. La literatura se diferencia de narrar un simple hecho o una anécdota precisamente por el arte que interviene en el proceso. Y ahí el arte tiene que ver con la técnica que tú uses para contarla. O sea, es el qué y el cómo lo cuento. Si vas a contar los hechos en el orden en que sucedieron o en el orden en que los tienes en la imaginación y no realizas ninguna muda temporal, esto es facilista. Es decir, es una forma lineal de contar tu historia. Entonces, las historias lineales generalmente no son buenas ni tampoco son consideradas un hecho artístico porque fuiste dando elemento tras elemento y no pusiste la creatividad en este sentido. Para que no te suceda, quiero que conozcas hoy esta técnica. Al final te voy a poner un ejemplo más claro para que lo puedas entender sin ningún tipo de problema. Si estás interesado en conocer sobre estas mudas temporales, mudas de acuerdo al narrador, me lo dejas por favor en un comentario y así yo puedo ir conformando el plan de los distintos talleres que voy a estar subiendo. Esto me permitirá darle una mayor prioridad a los asuntos que a ustedes les apura más conocer. Sí, sé que otro elemento que te preocupa es el título. De eso te voy a estar hablando en segundos. Pero, primero, recuerda suscribirte si no lo has hecho. Dar like si te gusta este material para que me ayudes a seguir creciendo en este canal. Tu apoyo es decisivo para mantener este espacio. Recuérdalo. Bueno, llegamos a lo que te tiene trabado y no te deja comenzar tu cuento. El título. No te cohibas de comenzar a escribir porque no tienes un título. Muy por el contrario. Una vez que sabemos de qué va nuestra historia, en lo general, podemos poner un título, digamos, temporal que te guíe para poder calentar los motores, como digo yo, y empezar el trabajo. Ahora bien, ese título va a sufrir cambios cuando tú termines tu cuento. Porque en la historia pueden ocurrir variaciones impensables. Yo sugiero que una vez hayamos terminado de escribir nuestro cuento, de haberlo revisado, leído varias veces, sea el momento en que escojamos para darle un título. Los títulos de menos valor literario para mí son aquellos facilistas donde te limitas a poner de qué va la historia, el vendedor de mangos, Julián, son solamente porque la historia se trata de eso. O sea, son títulos que describen muchas veces esos títulos que yo ahora así tomé o dije a ojo de buen cubero, pero sin pensarlo mucho, reflejan una descripción. Pero solo serían buenos si esos personajes determinan dentro del contenido, si tienen fortaleza en lo que yace o subyace en el texto. Y ahí quiero llegar. El título que puede decir parte de lo que no hemos dicho es un título interesante, literariamente decente, como a veces tengo que decir esa palabra. También puede reflejar alguna frase poderosa dentro del texto y también puede estar fundamentado en emociones o ideas que emanan de este contenido. Para mí se comete un gran error cuando se regala el final del cuento y eso muchas veces está ligado al título que escogemos. Si nuestro final es predecible, ya el cuento perdió demasiado. Tampoco son buenos esos títulos que usábamos cuando estábamos en las clases primarias. Uno iba demostrando durante todo el camino que Pulano tenía tantas virtudes y al final decíamos, por eso es un hombre de verdad. Con nuestro título, un hombre de verdad. Eso no, no, por favor, eso no. Bueno, en la no ficción, sin embargo, puedes apelar a estos títulos descriptivos del contenido. También las características del título van a variar. Bueno, ya una vez que tengamos terminados nuestros cuentos y querramos formar un libro, quizás ahí entren también a jugar otro tipo de detalles que ya tienen que ver con el marketing y con las necesidades de posicionarlo, digamos, si es en internet. Pero bueno, eso es territorio aparte. Tiene que ver con lo que sería la obra en general. Dicho esto, ya sabemos que podemos comenzar a escribir nuestra historia sin preocuparnos de que tenemos que tener el título perfecto para ella. ¿Por dónde comenzamos entonces? Si habíamos hablado que no se debía hacer de forma lineal, o sea, cronológicamente. Puedes comenzar tu cuento lo mismo por el principio que por el medio, lo que se llama en media res, o por el final. Como no tienen todavía suficiente práctica, vamos a comenzar de forma más sencilla. Podríamos comenzar por el detonante de la acción, usar después unos antecedentes de cómo se llegó ahí a ese detonante. Ahí estaríamos usando ya la muda temporal. Y luego volver al punto donde habíamos comenzado y seguir narrando los sucesos posteriores hasta llegar al final. Aunque si te sientes capaz, puedes ir matizando estos antecedentes con el desarrollo posterior del punto de acción. Un detalle, si tu cuento lo admite, la muda también puede ser al futuro. Ahora les voy a mostrar un ejemplo para ilustrarles lo que es una muda temporal. No se lo voy a poner en un texto específico escrito, pero les voy a explicar con un ejemplo más o menos oral y que puedan verlo más concreto. Y vamos a pensar en que nuestra historia comienza con un señor que iba caminando. Los árboles proyectaban su verdor, había tremendo fresco y descubre un afiche o un cartel en una tienda que llamó su atención. No recordaba haberlo visto en ese lugar. cruzó la acera para leer lo que decía y se encontró a la chica vendedora muerta a los pies del cartel. Aquí se parte con un punto de acción que por lo tanto atrae al lector y es una de las bases fundamentales del cuento. Volvamos entonces al ejemplo de la oralidad que le estaba presentando. Si el narrador continuara diciendo después vino la policía, se acercaron los vecinos, tuve que ir a declarar y continuara en esta sucesión de hechos hasta el final, que estaríamos en presencia de una narración lineal. Pero vamos a suponer que la historia continúa de la siguiente manera. El señor recordó que días antes la muchacha lo había saludado y parecía como si quisiera decirle algo. Tenía los ojos húmedos y él se culpa ahora de que no le prestó suficiente atención. Comenzaron a llegar los vecinos, la policía y tuvo que ir a la estación a declarar. Bueno, creo que aquí se ejemplifica las mudas que hubo. Presente, después al pasado y luego vuelve al presente. En la historia pueden haber muchas mudas. No tiene que ser necesariamente una ni dos. Pueden existir varios cambios en el tiempo de la narración. Ahora voy a leerles un texto de Juan Bosch, el gran escritor dominicano. Se llama La mancha indeleble. Quiero que vean ahí que el cambio o la muda temporal no está al principio, sino más bien avanzado el texto al final del cuento. Y dice así. No me atreví a salir de casa. Oía día y noche la voz y veía en todas partes los millares de ojos sin vida y los centenares de cabezas sin cuerpo. Pero en la octava noche, aliviado de mi miedo, me arriesgué a ir a la esquina, a un cafetucho de mala muerte, visitado siempre por gente extraña. Al lado de la mesa que ocupé había otra vacía. A poco, dos hombres se sentaron en ella. Uno tenía los ojos sombríos. Me miró con intensidad y luego dijo al otro. Ese fue el que huyó después que ya estaba... Yo tomaba en ese momento una taza de café. Me temblaron las manos con tanta violencia que un poco de la bebida se me derramó en la camisa. Ahora estoy en casa, tratando de lavar la camisa. He usado jabón, cepillo y un producto químico especial que hay en el baño. La mancha no se va. Está ahí, indeleble. Al contrario, me parece que a cada esfuerzo por borrarla, se destaca más. Pues así, les recomiendo que lean el cuento completo y que busquen los cuentos de Bosch que están espectaculares. Y creo que es tiempo de que se lancen ya a escribir su cuento o el nuevo cuento y usen esta técnica para que vayan ya trabajando como grandes autores. Próximamente estaré subiendo otros talleres donde podrán aprender otras técnicas. Y ahora al despedirme, quiero que recuerden que el cuento debe comenzar atrayendo al lector, pero que esa atención que logramos no podemos dejarla caer. Hay que mantener hasta el final en vilo a ese lector que ya atrapamos al principio. Chao por ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!